Hola amigos, aquí ya estamos otro video más Hola Queremos saber cómo van avanzando Avanzando Que es tu casita De tu familia también va Él está llorando Así ayudando Ayudando Perdón Mira aquí Ya va Grande la pared Ya va alto ya Allá Aquí ven Todo para allá Allá sí le echaron Ya Qué diferente se siente uno así va Pero te queda bien en la falda ¿Qué te lo pusieron aquí? El barrio Un medle Y abajo grande tu Tu casita Ya va Ya está avanzando más Porque mira allá Sí, ya va también así Todo allá Ahí dejaron para entrar La puerta Puertas Ahí hay una también Y allá creo que hay una Ah sí, hay otra Cada lado están Por poco están haciendo un cuarto Por poco otro cuarto Así Van haciéndolo Pues como está ya Comenzando todo esto Aquí es la casita de doña Luvia Y su familia Vamos a ver allá Vamos a ver allá lo que es De aquí todo Miren con esto Lo Miren ¿Cómo hay que poner? Hay una bocada Es que está bien Está el El hilo Ya está Ni podía pasar yo ya Por el hilo Ahorita lo acaban de pegar Está fresco Miren Cemento Todo esto Carrientes Ya ¿De qué rato está carriendo? Sí Nosotros estábamos allá Y después venimos a ver Y a ver los albañiles Cómo están Continuando Le damos a ti Le damos el cimiento Cómo pelan la mano Ah sí El que no está acostumbrado A mí lo que Esto también Se le hacen ampolla No Sino que te espera La mano y guarda Ah porque algunos No están acostumbrados ¿Qué? Pero esto sí Por el Por esto que traen Este polo ¿Y nadie comenta? No No sé ¿Cómo se quiere? No sé ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Verdad Gimmy? Rápido Están haciendo Los cuartos ¿Verdad? Cuidado Porque están Te pegando Sí Aquí va a ser Ahí está La puerta Ahí está La puerta Ahí está La puerta Sí Acá hay dos puertas Hay una Y hasta la otra Como son dos cuartos Y ahí Aquí adentro Se rellena Con tierra blanca Con tierra blanca Depende Si lo van a echar Tierra blanca Pero primero Si hay que rellenar Todo esto Se riega todo esto Todo esto Tienes que regar Para allá Igual que este Un montón Igual que este Y el otro Que están hasta allá Todo esto Que están aquí Hay que regarlo Todo Va a quedar bien rellenado Aquí Ve La orilla Todo eso Y por eso Lo echaron así Como que pega una ropa Sí Entonces si lo pegan Aquí están pegando Por poco Aquí falta pegar Tú ya A mí falta la sisa ¿Cuál? La sisa Le falta el cemento Aquí en medio Todavía aquí Ve Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Así tiene que ser Ve Como está aquí Todo rellenado Ya Está fresco Aquí hay otra puerta Como es Que le agarran Una puerta Aquí Bien bonito Queda Queda así Una puerta Aquí Yo creo Que aquí va La cocina La cocina Y todo eso A ver si va a quedar Aquí ¿Aquí va a quedar La cocina? Sí Porque enfrente Dice que va a ser Patria Y este corredor Que diga Ah Ya Queda bien también Sí Porque hay un espacio De aquí Pero solo hay que Volarle la cama Ah De Jocote Que están allá Estos Si van a hacer baños Aquí Tienen que quitar No Dice que aquí Van a hacer la cocina ¿Y el baño? Salta Que la van a poner Adentro No sé Algunos lo ponen Adentro Algunos afuera Ahí lo que uno Queda Y Y Ese Ese patio Esa chapita Que está ahí Es de ustedes También Ajá Solo de aquí Es espacio Pequeño Le dieron Solo aquí Ah ya Bien Ya cabe una cocina Aquí Sí Aquí cabe una cocina Pero ahí hay una raíz Del palo De 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 Jocote Ah Es el palo De Jocote Sí Yo lo hago así Para que se me venga Para que se me venga Así ¿Ves? Esta es la Sisa Esto le llaman Sisa Porque va en medio Yo no sabía el nombre Sisa Leí Ah ya Muchas sillas Aquí es la permisión Que le he hecho Ayer me dijo una deja Verás Esta la Le echan a la U Esta aquí va a U Ajá ¿Cuál es la U? Esta La que está en medio La que está hasta arriba La U tiene que Igual de aquí Aquí va la U La otra U Comienza de ahí Aquí dice que Van a la cocina De Doña Lubias Para que no se Y mira No van todos los bloques No van rectos Uno sobre otro Otro sobre otro Para amarrar bien Porque si lo echas recto Todos los bloques Se joda Kimi Y vos Te pregunto Que si Si usted puede Vos poder así Pegar bloques Bien Que es fácil Tienes que prenderlo Ahí Tienes que prender A uno Para pegar bloques Porque si no Lo pegas bien Lo eliminaste Dicen que es fácil Yo no Nunca he probado Pegar Mira allá Como le pasa Nunca se ha prendido Esto lo le pones La U Y esto lo mira Aquí Lo que puede Aca Probarito de aquí Mira Si mira El otro No mira De fácil Pero Sabe Como sea Ahí al que pueda Ya lo puede Hacer bien Mira Mira Ahí le pega Con el martillo Que a nivel Mira 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 Te miras fácil A ver Si Yo te pido Este es lo mío Yo me recuerdo Que Un día Cuando estaba En el asiento De una casa Para nosotros Mi hermano Este Él lo aprendió También así Pero no podía Y ahí Poco a poco Prendió Y yo miraba Que todo se la regaba Yo le decía Todo se regaba Y él como aprendiendo Todo se regaba Cuando uno Quiere aprender Pues Te le queda Como esto También se te riega Tienes que poner Una planchita Sacar fibra Y guiar Para adentro Y ya Después Eso lo hace Así Hay que dejarlo Bien limpio Listo De aquí Lo riebe Como pueden ver Y ya va Grandota Tu casa Si Yo estoy viendo Cuando comenzó Primero No solo La tanja Se miraba Solo la tanja Se miraba Todo Pero mira Ahorita Como se mira Todo aquí Ya está grande Está avanzando Rápido Si Cuando vas a ver Aquí va a estar Llamas Estas que son Estas son las Varillas Costillas Las costillas Varillas Le decía yo Ya están hechas Sostiene a la A la casa Y por qué le ponen Un pedacito Esto Para seguir Como si va La puerta Mira que queda Bueno mira Si entiendes Porque ahí va La puerta Igual que allá Solo son condiciones Que sostienen La casa De ahí Le van a echar Cemento Si Aquí Si Por maletear Y echarlo Ah De aquí Van a echar Cemento Van a poner Todos para arriba Van a poner Tablas Para echar Cementos Y ahí fue Lo rellenan Con Pidora Todo para arriba Ahí ve Va a quedar bien Más hizo ¿Qué te sienten En una mezcla Y que se seque? ¿Qué edad? Ahí me quedo yo Nunca me levanto ¿Estás feliz por tu casita? Si Estoy feliz Porque ya Mi casa Ya se está Comenzando a hacer Y pues Y yo Nunca lo esperaba Pero se dio el día Y el momento Para la hora Y todo eso Para hacerlo Ya Ya vamos Para arriba Cuando vas a ver Ya va a tener lámina Digo mi mamá Estamos pensando Si debíamos hacer Este año O hasta el otro Para que se vaya La lluvia Pero no No ha llovido Tanto que se diga No ha llovido Pero no afecta Tanto Que no llevan Para arriba Ya No levantar Porque aquí Están levantando Primero ¿Por qué? Porque como ya Entramos para Hay que botar esto Porque Ah también Hay que botar esto Las ramas Las ramas Que están ahí Desde el arbolito Todo eso Y así como pueden ver Todo lo Como ya va quedando Todo de aquí Ya Bueno pues Aquí vamos a dejar Este video Y así como va quedando La casita en Melania Sí Adiós Adiós